Hola amigos, hoy vamos a conocer el ganador del sorteo de nuestro concurso Cita Virtual. Conoce el proceso. Aquí vamos a ver cómo fue el proceso de selección para el ganador. Todos los participantes fueron alojados dentro de una base de datos, que luego la base de datos fue colocada en un programa especial quien iba a develar el ganador, así como lo puedes observar. Y nuestro ganador es Marlene Jaimes Lugo de México. Así que ella es nuestra ganadora en el día de hoy, quien dentro de su comentario dice que quiere tener una opinión profesional sobre su proceso de mirar a la cámara. Marlene, te estamos esperando.